No te muevas ni un minuto de EXA FM, noventa y uno punto tres. Continuamos en un momento, en todas partes. Ponte EXA. Ok, 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 señores, vamos a platicar en estos momentos con el buen Frederico. ¿Qué tal, Frederico? ¿Cómo estás? Bienvenido a EXA desde Suecia. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bueno, para nosotros, un verdadero placer tenerte por acá, poder compartir un poco acerca de tu música, esta nueva canción que se llama Don't Go. ¿Qué tal? ¿Qué me puedes decir de esta? Don't Go, no te vayas. Sí, sí, sí. Primero el gusto de mí es estar con ustedes. La canción, si puede aplicar un poco, se trata de una situación que yo creo que en estos tiempos muchas personas pasan, y es la infidelidad. Ok, perfecto. La infidelidad. Y esto es, la canción habla sobre, de que te descubrieron y le dices a la persona, no te vayas. O a la persona con quien estás siendo infiel le dices, no te vayas. Lo que sucede es que muchas veces la persona busca en otro lugar lo que tienen en la casa, y al final te das cuenta que lo que tenías es lo que querías y necesitabas del comienzo. Pero a veces es demasiado tarde para reparar tu error, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué me puedes decir acerca de esta canción, que por cierto lleva ya varias vistas en YouTube? Estoy viendo tu canal oficial con una gran cantidad de vistas. Es un éxito grande que estás teniendo, Federico. Y eso nos gusta. Tu apertura igual para el público latino también nos encanta. Sí, claro. Estoy muy alegre y estoy muy feliz que tengo el apoyo de ustedes y el apoyo de Europa también. Y todas las personas que me han visto mis videos y están escuchando la canción, lo agradezco. Perfecto. ¿Cómo definís tu estilo a la hora de hacer música? Sí, mi estilo de música es una mezcla entre los géneros de R&B, Pop, Hip Hop y Soul. Perfecto. Ahora, ¿has pensado hacer el crossover, es decir, cantar también en español, o de pronto te vas a quedar únicamente en el idioma inglés? No, tenemos una sorpresa. Vamos a hacer una remix de Don't Go, y voy a cantar en español, y vamos a introducir un artista de El Salvador. ¿En serio? ¿Un artista de El Salvador? ¿Se puede saber quién es a quien vas a introducir o todavía estás en pláticas? Esto va a ser una sorpresa. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! De verdad que me encanta la idea de tener a alguien que sea salvadoreño colaborando contigo en la versión en español, que también seguramente será un éxito. ¿Pero planeas venir de pronto por esos rumbos, Federico? ¿Hay alguna gira para Latinoamérica? Estamos trabajando en sacar el álbum que va a llamar Rising Star, y cuando terminamos el álbum estamos pensando hacer una gira por toda Latinoamérica, y también vamos a incluir Centroamérica y El Salvador. Nos parece perfecto, Federico. Bueno, quiero agradecerte tu tiempo, sé que por allá también está ya un tanto de noche, ¿no? Y me gustaría que presentaras tu canción para todo el público acá en El Salvador. Claro, gracias por el apoyo. Estás escuchando Radio Exa, esto es Federico con la canción Don't Go. Disfrútenla. ¡Gracias! 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 Escucha tu canción favorita por más tiempo, gracias a CEDAN, te presentamos, las cosas buenas de la vida duran más, sólo por XFM.